La hoja de coca del trópico, la hoja de coca de Yungas de la Paz, está a nivel nacional. Y la hoja un poco más larga, eso es del trópico. Y la hoja más menuda, eso es de Yungas de la Paz. Por lo tanto, la hoja del trópico es permanente, como por ejemplo en Chapare. Eso es totalmente falso. De acuerdo a nuestra propuesta de nuestro presidente, a nivel nacional deben existir solamente 20.000 hectáreas. 13.000 hectáreas en Yungas de la Paz y solo 7.000 hectáreas en el trópico de Cochabamba. En ese tema, quien sabe, exagera. Se va a separar la hoja de coca, en este momento está en la lista de superfacientes, en la ley 1008. Se considera como droga, se considera como veneno. Pero ustedes saben, la hoja de coca en su estado natural no es veneno. Lo excedente del consumo tradicional, ritual, se tiene que industrializar. No va a haber una ley, una ley general de la hoja de coca, que tiene que tener otro tratamiento y otra ley de sustancias controladas. La ley de sustancias controladas tiene que ver el tema especialmente del narcotráfico y de esa manera ya no puede ser una parte, una coca que sea ilegal o otra coca ilegal. Lo que sí, en esa ley tienen que ser bien claras las áreas de producción.